Como parte de la campaña en ruta a la segunda ronda electoral, la esposa de José María Figueres, la señora Cintia Berrocal, estuvo de gira por el sur durante el fin de semana, con escalas en Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus. Berrocal estuvo acompañada por la dirigencia comunal de la región y la diputada electa bonaerense Sonia Rojas. Hemos estado todo el fin de semana aquí en la zona sur, visitando la dirigencia, visitando amigos y amigas, líderes y lideresas que se han querido unir a este movimiento, que es un movimiento por Costa Rica, por rescatar y por defender nuestros derechos, los derechos de las mujeres, los derechos humanos, los derechos de todas y todos los costarricenses. Estas reuniones en las comunidades tienen el objetivo de coordinar con las ADI, con las asadas, con los dirigentes religiosos, para visualizar de cerca las necesidades de cada una de estas zonas en el sur. Cada vez que me reúno aquí con la dirigencia y con las personas, no entiendo cómo hay otras tendencias que quieren sembrar odio entre nosotros. Ahora el 3 de abril tenemos una decisión muy importante que tomar, tenemos que elegir al próximo presidente de la república y cuando lo hagamos, tenemos que pensar en su liderazgo, en sus capacidades para negociar, para unir, porque Costa Rica merece ganar. La diputada electa ratificó un compromiso con las comunidades de la región. Para nuestras propuestas de trabajo en el futuro gobierno de Liberación Nacional, esto nos apoya demasiado y nos da la seguridad de que vamos a trabajar por todas las zonas rurales del sur de la provincia de Contorena. Esto nos da una esperanza, nos dice que vamos a poder salir adelante de la mano de un gobierno amigo. Este fin de semana, Liberación Nacional reactivó sus giras por el país de cara a la segunda ronda el próximo 3 de abril.